¡Suscríbete al canal! ¿Un plan diferente acá en la provincia de Buenos Aires? Yo estoy tranquilo. Ok. ¿Quién no quisiera estar todo el tiempo volando? Al menos con la imaginación. Ser un ave. Viajar a donde te lleve el viento. Hacia mundos imposibles. Y posibles también. Los caminos de la provincia de Buenos Aires nos invitan a volar de muchas maneras. Por el aire. Sí. Pero también por sabores de una máxima pureza. O por otros que nos hacen atravesar océanos. O a descubrir vuelos que ni la imaginación nos había sugerido. Código Viaje nos permite volar por un rato para vivir experiencias que duran para siempre. Creo que ya estamos llegando. Estamos recorriendo uno de los brazos que se mete del río Paraná dentro de Escobar. Estamos en Escobar. Llegando a una producción de miel absolutamente agroecológica. Vamos a encontrarnos con todo el proceso. Con estos bichitos que son lo más trabajador del mundo. Y con el producto final. Bueno, estamos entrando ya en la zona... El apiario. El apiario. Y tenés que venir sin nervios. Ok. Todos los nervios los tenés que dejar atrás. No sé si se me notan, pero es una situación. No, está bien. Calma, porque fíjate. Yo estoy... ¿Cómo están las chicas? Estoy sin guantes. No hay agresividad. No siento un rechazo hacia mi persona. No, no. No, porque venimos tranquilos. Venimos tranquilos. Yo estoy tranquilo. ¿Qué vamos a ver? Primero, este es el techo. Ok. Que cubre la colmena de toda la inclemencia climática. Ajá. Ok. Cada vez hay más abejas juntas. Bien. Y entonces acá vamos a ver... Ok. La colmena propiamente dicha. Sí. Ah, mirá. ¿Ves todo esto brillante que ves acá? Sí. Todo es miel ya nueva. ¿Y la cera también es nueva? La cera la van poniendo a medida que el amil va perdiendo la humedad. Tiene que llegar a un 18% de humedad. Para que sea miel. Para que sea miel. Para cosechar. Y hay cajo, digo, hay colmenas que son para producir la miel y otras para también para reproducirse. Para reproducirse, sí. O dentro de la misma colmena sucede todo. Todos juntos. ¿Y la diferencia, cómo es la diferencia? ¿Por el color de la tapa, digamos? Claro, por el color de la tapa. Sí. ¿Ves? Mirá. Ah, esto es todo cría. Y esto sería miel. Eso es miel, que es la que usan para alimentar ahora la cría colmena. Entonces, cada una de estas colmenas, que son estas cajas, tiene una abeja reina. Una abeja reina es la que pone los huevos. La que pone los huevos. Porque la reproducción, una sola vez, se fecunda. Una sola vez en su vida. En su vida. Cada uno, fíjate que cada uno está entrando a su colmena. ¿Ninguna abeja de acá se mete en otra que no sea la suya? No, porque primero es por la orientación. Y segundo, la reina emana una feromona, un olor que le da la característica a cada colmena. Vi que hay algunas que tienen como las patas traseras cargadas de polen, ¿puede ser? Sí. Eso es lo que recolectan de las flores. Estas son las abejas que nos llaman a nosotros forrajeras, que van a buscar cosas afuera. Sí. ¿Qué va a buscar la abeja afuera? La miel, el polen, el propóleo. El propóleo lo utilizan para la desinfección de la colmena. Es un antibiótico natural. Imaginate que esta es una colmena que está a 35 grados y a 80% de humedad. Estaría lleno de hongos. Claro. El proceso de la miel, la abeja va a la flor y va convirtiendo la sacarosa de lo que tiene el néctar en miel. Y el polen es la proteína. Es la energía con el proceso. Entonces, se alimentan con miel y polen. Y acá como lo ves, también fabrican la cera. Esa misma se fabrica la cera. Si no hubiera polen, no podrían fabricar la cera. Claro. Entonces, es muy importante el polen dentro de lo que es la nutrición de la abeja. Bueno, Ángel. Bueno, acá tenés tus cuadritos. ¿Llegó el momento? Llegó el momento. Voy a probar la miel directa de la colmena. Tengo una herramienta. No hay mucha gente que puede hacer esto lo que estás diciendo a vos. Ahí está. Uy, mirá lo que es ese chicle. Hermoso. Es un chicle. ¿Y qué te pareció? Tiene el sabor de la isla. El sabor cítrico. Muchas gracias. No, le agradezco. Y me voy a despedir. Otra vez, ¿no? Le voy a robar un poquitito más. Trepa, trepa de la montaña. Increíble. Me vine a Luján, provincia de Buenos Aires, a conocer a Adrián. Él fabrica globos aerostáticos, así que vamos a conocer su fábrica. Vamos a ver el proceso de creación. Vamos a hacer uno y al final vamos a ver si me deja y si me animo a volar en uno de los globos. Así que acompáñame. Construir un globo lleva tiempo, lleva espacio, están construidos de gajo a gajo. Llevan mil metros de tela cada globo aproximadamente. Entonces todos los globos están numerados y se van ensamblando uno a uno con su par de arriba, con su par de abajo, con su par lateral. Entonces, hasta que una vez confeccionado todo un plano, se cierra de uno de los lados y todo cuerpo, al ser inflado, tiende a ser una esfera. Y bueno, a partir de ahí ya comienza a ser un globo aerostático. Adri, ¿cuándo comienza esta pasión por volar? Sabemos que hace 30 años que está la fábrica acá en Luján, en la provincia de Buenos Aires, que tu papá también vuela. ¿Él también se dedicaba a esto del globo aerostático? ¿O era volar, pero en otra cosa, digamos, en otra área? Sí, él siempre se dedicó a todo lo concerniente a la aviación. A partir de los seis años ya mi papá me empezó a involucrar en la actividad aérea, en los festivales aéreos. Posteriormente tuvimos la posibilidad de viajar a España. Había un evento con 120 globos, un evento multitudinario, de globos de todos los tamaños, todos los colores. Quedé impactado y dije, bueno, esto es lo que quiero realizar en mi país. Y bueno, comencé esa iniciativa. Hace ya más de 30 años que tomé ese camino. Hice el curso de piloto, después hice el curso de instructor y ahora ya estoy en la etapa de fabricante. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse un globo aerostático? Y bueno, generalmente tres a cuatro meses. El más chico mide el equivalente a un edificio entre cinco a siete pisos. Ah, son enormes. Son enormes, sí. O sea, estamos desarrollando los globos, estamos desarrollando las canastas, los quemadores y los tanques. O sea, estamos con el proceso completo. ¿Qué significa para vos volar? ¿Cómo lo definirías? Es una sensación muy tranquila, muy placentera. Nunca me imaginé estar cosiendo un globo aerostático, conociendo la fabricación, viendo todo el proceso. Realmente, muchísimas gracias. Me encanta su trabajo, me parece increíble lo que haces. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a disfrutar de la actividad. Vamos a ingresar al interior del globo. Dale, Adrián. Estoy un poco nerviosa. Es normal tener un poco de miedo. Ok, la primera vez. Che, esto es increíble. Es como entrar a otro mundo. Ah, sí, a una burbuja de aire caliente. Te gusta. Y estamos como en una temperatura ideal para hacer este vuelo. No hay viento, hay una brisa, poquitito nomás. Así es. La verdad que estamos muy bien, estamos en una temperatura agradable. Y a vivir esta experiencia, esta tengo la voz. Adrián, ¿estás listo? Bienvenido a Borro. Vamos. En este momento estamos siendo llevados por el viento. ¿A cuánto está el viento, Adrián, en este momento? Vamos a marcar unos 15 kilómetros por hora. Cuanto más calor le damos, más alto sube. Y si esto es así, Adrián, si esto empieza a enfriar, como que comenzamos a descender y a poco. Correcto. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una re provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está pasando. Laola de la provincia. La ciudad. La ciudad. La célibia. La mañana. La zona. La zona. La vaca. La zona. de Buenos Aires y estoy en busca de esas joyas gastronómicas que están esparcidas por toda la provincia. Un lugar que nos refugie y que nos den de comer rico. Aquí en la localidad de Ramallo, en el pueblo del Paraíso, está el almacén de Ramos Generales, en donde me dijeron que está todo para chuparse los dedos. Qué espectacular este refugio, Fede. Es como una especie de museo en el camino. Así es, así es. Este es un almacén de Ramos Generales de 1935 cuando vino mi abuelo de Italia y puso... Él lo fundó. Sí, sí. Puso este lugar a andar que era un típico almacén de campo. ¿Qué era un almacén de Ramos Generales? Un almacén de Ramos Generales era como un supermercado grande desde hoy. Mantuvieron acá la estética porque es espectacular. Está lleno de objetos como de colección. ¿1935 dijiste? Sí, 1935. Y dijiste que servían bermud en ese momento. Sí, ricos bermud. O sea, son 90 años sirviendo bermud. Así es. Más o menos, aproximadamente. Haciendo la cuenta en el aire. Así es. Y yo quiero mantener la tradición. Pero por supuesto. Por supuesto. Vamos. ¿Qué te significa a vos estar retomando un proyecto en este mismo lugar en donde hace 90 años tu abuelo empezaba a otro proyecto? Nada. Es muy emocionante. Yo quiero ir a que mis hijos se críen en el entorno como yo me crié. O sea, que no es solo un sentimiento de sentido de pertenencia con este lugar, con el almacén, sino con el paraíso entero, con el pueblo entero. Exactamente. Sí, sí, era un proyecto muy jugado, pero bueno, esto a los fines de semana le da vida al pueblo, viene gente, hay otros emprendimientos chiquitos que están empezando a surgir en base a esto. ¿Y te recordás de chiquito correteando este salón? Sí, sí. Yo me acuerdo mucho donde hoy están los baños, donde hoy están los baños, esa era la oficina. Mirá. Y ahí estaba mucho tiempo mi abuelo y después mi papá. Y yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo ahí. Claro, no querían que estén mucho acá porque era chiquito y uno va, toca, rompe, tira. Pero me acuerdo, me acuerdo incluso hasta de gente que ha trabajado en ese lugar y demás. ¿Se sienten de alguna forma embajadores del paraíso? Sí. O la puerta de entrada, digamos. Es muy grande la palabra embajador, pero sí, yo estoy contento que la verdad que se le dio vida al pueblo, que es un montón y capaz que más adelante surgen otros proyectos similares, parecidos, o que vayan de la mano concatenados con esto. Y además, lo que está bueno es que se le da trabajo a gente local, eso es muy importante, le estamos dando vida y le estamos dando una atracción económica al pueblo. Ojalá que siga así, pero bueno, embajadores muy grandes. Embajadores muy grandes. ¡Gracias! 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 Y casi toda la provincia de Buenos Aires porque todavía hay muchísimos lugares por descubrir. Conocí un montón de gente, un montón de historias increíbles, un montón de sabores también. A ver qué sale. Mira lo que tengo acá. este precioso pacú de nuestra provincia de Buenos Aires, claro. Le dejé la escamada al pacú porque mi plan es cocinarlo todo desde abajo. Sal, pimienta, bueno, mi idea de guarnición en realidad no es mía, sino los ingredientes que nos fueron apareciendo en la provincia de Buenos Aires son estas maravillosas zanahorias de Luján. Orgánicas, puramente orgánicas con su tallo entero, todo. El tan saludable ajito. A ver qué destino nos espera ahora. Si querés sorprenderte con paisajes increíbles y disfrutar experiencias únicas, entonces Recreo en la provincia es tu app. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Tenemos una re provincia. Disfrutala con Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me encanta La Plata. Gracias por recibirme, Tina. Por favor, bienvenida a la ciudad de Las Diagonales. Mi ciudad, mi querida ciudad. Hermosa, de los estudiantes, de Las Diagonales, la capital de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una plaza cada tres cuadras, así que imaginate, estamos rodeados de verde y además, mi querida focachería. Hermoso, que quiero conocer, que me hablaron tan lindo y que quiero, nada, no solo probar, hacer, quiero conocer todo. Me está esperando Sam, así que te vas a comer unas ricas focachas. ¡Ay, me encanta! ¡Vamos, vamos! La focaccia, pan italiano, herencia de nuestros nonos. Nosotros buscamos eso, que las personas conecten con sus emociones a través de la comida. hermoso, me encanta, me gusta. Dale, come, mancha y te va a venir. No mancha, mancha, mancha. Bueno, no puedo parar de manchar esta focacha. Está buena, ¿vos cocinas? Un poquito. Bueno, si querés, te puedo presentar a Sam, que es mi compañero, acá en Lebrel, y te va a enseñar a hacer una focacha. ¿Te piache? ¡Me piache! ¡Vamos! ¡Me piache, me piache, pero quiero que me salga así de grosa. Te va a salir así porque vamos a usar nuestra receta. Así que está garantizado. me encanta. Bueno. ¿Tenemos todo listo, Sam, para arrancar la focacha? Tengo muchas ganas de aprender. Así es. Vamos a arrancar nuestra receta de focacha. ¿Sí? Lleva harina, tres ceros, orgánica, sal, aceite de oliva de primera y agua. Es una masa bastante simple. Lo importante está en la calidad de los ingredientes. Manos a la obra, entonces. Manos a la obra. Esta receta nos costó muchos años, varios años, hasta lograrla. Hoy creemos que es la receta perfecta entre Italia y Argentina, ¿viste? Porque en Italia la focacha, cuando vos recorres, es un poco más bajita. Acá tenemos un poco más alta. Sí, vi el grosor. Esta es la versión platense de la focacha. Qué lindo que es amasada. No, sí, de estremés en la terapia. Re. Bueno, y esto, una vez que vos terminás de hacerlo, se fermenta todo un día entero, en frío, y se hornea al otro día. ¿Esto después se va a transformar en qué? Esto es un corte de focacha. Nosotros somos la primera focachería argentina porque fuimos los primeros en vender cortes de focacha al paso. Cuando notamos que a la gente le encantaba a nuestro pan y decimos, bueno, vamos a hacer sanguchitos. Con este pan que queda muy piola con fiambres italianos, con carne argentina o mismo con vegetales. Este lugar es imperdible, o sea, ricos. Bueno, ¿estás para comer sanguchito? Ay, sí, lo voy a hacer el honor, está muchazo. Entrale ahí, de atrás. Ok. Adentro. Tremendo. pescadito, 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 pescadito. Ahí está. Bueno, llegó la hora de la verdad. Mi desafío ahora es el control de la temperatura. voy a salar y también voy a usar mis naranjas en mis zanahorias. Todo es mío. Y ahora un poco de jugo. Y también voy a usar mi miel en mi guarnición. Vamos, pacuchito, ¿eh? Vamos, que es un trabajo en equipo. Vamos, vamos, y esta es la naranjita con pimienta, sal con la que se estuvo macerando un ratito en la preparación. Huele bien, se ve bien. Vamos a ver cómo sabe. Abajo está la magia. Buah. Mmm. Combinación de la miel con la naranja, es espectacular. Mmm. Pacú, bonaerense, zanahorias orgánicas y bonaerenses, la miel, nuestras naranjas. Tenemos una provincia que es realmente increíble, realmente casi inabarcable y deliciosa. y su gente y su gente sin palabras. Y su gente sin palabras. Descubrir que es posible volar es algo transformador. Gracias. Nunca más que te llevan que te llevan una experiencia que te eleva de una u otra manera. Por el aire, por los sentidos, por una historia que te llevó a otro tiempo o a otro lugar. Código Viaje es una nave. Nos subimos y sabemos que nos lleve a donde nos lleve, vamos a vivir una travesía inolvidable. Código Viaje hace bien. Viaje